Con el objetivo de activar la economía en el municipio de Cuautitlán, el presidente municipal electo, Ariel Juárez, informó que entre las estrategias a desarrollar cuando inicie su gestión, se encuentra el otorgar licencias de funcionamiento por tres años y prórroga de 90 días para trámites de nuevas empresas. Es un enorme compromiso el que hoy tengo frente a ustedes. Aquí tenemos que hacer un enganche perfecto. Ciudadanía, empresarios y gobierno. Esto que regularmente se toma como un evento más, vamos a escuchar a ver qué dice el político. No, yo les hablo desde esta parte humana, de ser un ciudadano más, que adolece lo mismo que ustedes, que también me han robado las llantas de mi carro, que también se han subido al transporte a asaltarnos. Lo mismo exactamente que ustedes adolecen. Luego de una reunión con empresarios de la zona, organizada por la CSEM, el alcalde electo sostuvo que su gobierno será facilitador de la inversión, al tiempo de ofrecer a acabar con la corrupción y los moches para la apertura de negocios. Nosotros no vamos a permitir ni un desarrollo inmobiliario más hasta no satisfacer de primera necesidad los servicios públicos que se requieren. Y eso tiene que ver con transporte, con agua, con alumbrado, con seguridad, que es algo que se adolece en todo el país. Pero que hoy queremos establecer un esquema de policía preventiva, no más moches a los policías de tránsito. Finalmente Ariel Juárez precisó que el empleo, educación, cultura y deporte serán los cuatro ejes principales en que basará el gobierno, al tiempo de informar que el proceso de entrega-recepción no ha iniciado, por lo que espera una respuesta de las autoridades municipales, pues es importante conocer en qué estado financiero recibirá la administración. Algo de lo que nosotros vamos a hacer son cabildos públicos y ojalá que ustedes empresarios nos puedan acompañar algún cabildo, que vean cómo son estas sesiones de cabildo, porque hoy en día lo que queremos es transparencia, que cada quien asuma su responsabilidad de cómo se conduce, de cómo se comporta y de cómo vota, que se quede al descubierto quiénes son los verdaderos traidores al pueblo de México. Que cada quien lo cargue como parte de este compromiso que tiene con la sociedad.